Buenas noches, yo estoy bien nervioso porque esto es otra cosa que yo no estoy impuesto a hacer y espero que les guste, es mi primera vez, ok? Voy a perder la virginidad con ustedes aquí, así que espero que les disfruten. Vamos allá. Buenas noches a todos de nuevo, espero que escuchen y lo disfruten. La mayoría de estas canciones las hice improvisadas desde mi corazón y las van a escuchar aquí. La mayoría de estas canciones las hice improvisadas desde mi corazón y las van a escuchar aquí. Camino en oscuro y no amanece, tal parece que yo soy feliz, vuelvo a ser feliz, busco feliz. En cada esquina me doy bien, con esos recuerdos, de ellos, de los que me acuerdos, de un amor que como ladrón sorprendió mi alma, de prevenida, de maquería. Y su señor se dio por el sol y le dio a la razón por la sol. Si me enamoraron tu sol, si me enamoró tu piel, tú no quieres que olvide a que exista. Si me enamoraron tu piel, si me enamoraron tu piel, tú no quieres que te enseñe a amar. De mi que se enamoraron tu piel, tú no quieres que te enseñe a amar. De mi que se enamoraron tu piel, tú no quieres que te enseñe a amar. Puedo hacerte un golpe de mano, no es así, solo con esta niebla no aclarece, camino en el oscuro amanece, tal parece que no soy feliz. Puedo hacerte un golpe de mano, no es así, tal parece que no soy feliz, camino en alguna oscuridad, vencerá, venerá dentro de mi vida, encianeará. De tal amor, quien la mano me estrechará, quien me ayudará a salir de creación, quien me va a curar, este corazón partido, que ya no la ves, dije, un rey, un rey, un padre, el mandor, el mandor. Es como un corazón, verdad, como un payaso, que sonríe por fuera, pero con esto está destruido. Esa canción fue a las 7 de la mañana, improvisar, eso es mi corazón, hallándola a la gente, y espero que la haya gustado. Que Dios los bendiga, que esto es el principio de muchas cosas. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. ¡Oh, tú me olvido los que me daban aplausos! Yo me siento más tranquilo, ¿la están pasando bien? ¡Bien! Ustedes se ven hermosos, otra gota, ¿verdad? Otro son. Vamos con la próxima. Para ustedes, de corazón. ¡Bravo! ¡Vamos con laania! ¡Vamos con la señal! ¡Listo! ¡Vamos con la sangre, ¿o tú? ¡Mir somos nosotros! ¡Hay mucho! ¡Así voy a sentir el que no se resuelve el efecto de tu ribs! ¡Amujar os Mientras yo me pongo solo enterándome al amor Te mereces con mi alma Me vuelvo a los sentidos No me diga como le hago Va a poder vivir sin ti Que me devuelva la vida La que se me fue contigo Que me traiga de regreso Lo que me va a traer para ti Que se va a querer sufrir Mientras con el cual te miento Que se dañe un modo de libertad Y me engaña solo a mí Te mereces con mi alma Me devuelva los sentidos No me diga como le hago Va a poder vivir sin ti Que me devuelva la vida La que se me fue contigo Que me engaña de regreso No me diga como le hago Que me engaña de regreso Que me engaña solo a mí 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 Si te lloro, no me haces falta Soy una potente Estoy muriendo por ti, por la noche Y cuando cae el sol y estoy en esa escoba solita Lo que hago es pensar Orándole a Dios que te regrese